Debajo de santo secas, debajo de santo secas, que bonitos ojos tienen. Siempre quieren mirar, pero si tú nos dejas, pero si tú nos dejas, ni siquiera paro a Dios. ¡Malagreña, son de rosa! 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 ¡Malagreña, La hechicera, que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa